Una positiva evaluación de la primera jornada de la Asamblea Anual que se realiza en Coyhaique por parte de la Cámara Nacional de Comercio, realizó el presidente regional de ese gremio, Rolf Treger Jimeno. El evento comenzó la noche del jueves con una cena de bienvenida a la que asistieron dirigentes del comercio de todo el país y autoridades regionales. El presidente de la Cámara de Comercio de Coyhaique señaló que se han abordado temas muy interesantes y principalmente materias que son propias de esa actividad productiva. La verdad que ha sido todo un éxito en la Asamblea ya que hemos tenido concurrencia por lo menos de 110 personas. Ayer la cena estuvo muy buena, con muy buena participación de nuestro socio también de Coyhaique. Y lo bueno que se tocaron varios temas hoy día en el seminario, sobre todo lo que queremos para el futuro de la región, que al final todos concordamos que lo que necesitamos es mayor incentivo en el tema de la conectividad, en energía renovable y lo otro que nos interesa mucho es el tema del turismo, que al final es un discurso en común entre el alcalde, el intendente, José de Gregorio también tocó mucho el tema de que los potenciales que tenemos en la región con el turismo son enormes. Tras participar en una charla ofrecida por el economista José de Gregorio en torno a las proyecciones del comercio para este año, el dirigente gremial indicó que estas son bastante favorables. La verdad que el crecimiento que se ha tenido sostenido en la región y en el país es bastante bueno y bastante auspicioso. Lo mismo que comentaba José de Gregorio en su exposición, era que Chile va a seguir creciendo, no un crecimiento tan explosivo como el que ha tenido en los últimos años, pero va a seguir la tendencia. Y el comercio sin duda va a ser uno de los pilares fundamentales del crecimiento a nivel nacional. La asamblea anual culmina este viernes y para el sábado está previsto un viaje de los dirigentes de todo el país a Laguna San Rafael, una actividad que también forma parte de este evento y que permite a los visitantes conocer uno de los íconos turísticos de la región de Aysén. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!